Hola, ¿qué pasa, tronco? ¿Cómo te va? ¿Qué tal te va la vida? ¿Cómo te fue, mi amor? Sigues de peluquerón, hoy eres gigolón. Me alegro, hay de verte, me alegro un montón. Sigues igual de alto, aunque más cabezón. Pero, ¿qué pasa, nene? Te veo muy bien. Por cierto, el otro día vi a tu hermana en un burdez que la pasa, nene. Y ahora soy comercial. ¿Comercial? 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 ¿Comercial de qué? Comercial, comercial de FumerazFac. FumilasFac. 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 Yo tuve una meta, fuera de fumar, ordenadamente mi tabaco de liar. Yo tuve una meta, nene, una nada más. Fuera de fumar, ordenadamente mi tabaco de liar con... Sintiéndolo mucho por aquella gente Quiero disfrutar del placer de lidiar Puesto que ahora ya no lo podrán evitar Con el lanzamiento universal Fumetal, fumetal, fumetal Puesto que ahora ya no lo podrán evitar Así se os mete en la cabeza Todo el mundo, poeta, 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 poeta Llevaréis un euro de... Los cigarrillos hechos tienen los días contados Y nunca más nos quitarán el placer de lidiar tranquilamente Nuestros lindos cigarros Con perejil o sin el Pequeños o extra largos Y gorditos o delgados Y serán nuestros cigarros con fumetal Pumetal, fumetal, fumetal, fumetal Pumetal, fumetal, 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 fumetal Pumetal, fumetal, fumetal, fumetal Pumetal, fumetal, fumetal, fumetal